¿Estamos pensando en el helicóptero o en el bus? ¿Estamos pensando en el helicóptero? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, Colombia, sí, sí Fuerzas de ejemplo, mi amor 1, 2, 3, salimos el juego No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro Señoras y señores, en este momento se va a coagurar un tiro penalti en contra de la selección colombia de artistas, el señor alcalde No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro Seriedad, los payasos somos nosotros, así que decimos una recocha, a ver No, pero ahorita tomamos la foto No, pero ahorita tomamos la foto, vamos al libro El muchacho aquí un poquito lesionado, pero vamos a almorzar, por eso curamos todo. Muchas gracias a este señor alcalde, de verdad lo queremos homenajear con una camiseta de nuestra fundación para que la luzca, se la ponga y Dios le dé la virtud de poder seguir donde esté. Señor alcalde, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en este evento de mi pueblo, mil gracias por su aportación nosotros juntos. Bueno, muchas gracias. El capital de la zona, el señor alcalde, de verdad lo queremos. Muchas gracias y le entregamos un saludo. Gracias a Johan Río, a Camilo Calderón, a Máscara, a Cronada, a Samario, a Corozo, a Rodrigo Castro, a este muchacho de Gran Hermano, a el evento de protagonistas de novela. Chaco y Zebra, que son nuestros hijos adoptivos y que van a ser también grandes como Yuta. Entonces, agradecerles inmensamente a todos los artistas por haber estado aquí. ¡Venga de cultivo de Bloody for the Angel thing! ¡Apí naval de alrighta! ¡Apí naval de unions! ¡Que nunca en dichos hijos conячemos! ¡Que los prena cumple! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hace buenos de cuentantes! ¡Apí__! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video